Música Bueno, a continuación de Domingo Familiar, damos la bienvenida a estas tres, el equipo SUA, digo yo, el equipo SUA de esta comunidad, ¿verdad? El equipo SUA de la comunidad de la visitación y de la Eucaristía, que ya conocemos, nos sirve mucho en la emisora de radio y también acá. Bueno, Margarita, Odil y Luz están con nosotros, ¿cómo están? Estamos muy bien, gracias a Dios Padre, y queremos agradecerles en nombre de la comunidad de la visitación y la Eucaristía que nos haya permitido venir aquí a su programa para promover algo que a nosotras tres y a muchos de los que están nos apasiona, y es nuestra escuela de formación de teología para seglares. ¡Qué bueno! ¿De dónde surge esta idea de darle fuerza y crear una escuela? Mire, nuestro fundador, el Padre Benigno Juanes, cuando fundó la comunidad de la visitación y de la Eucaristía, que es una asociación pública de fieles fundada en 1981 con aprobación eclesiástica, pues empezó a formar a todos los miembros que iban siendo admitidos dentro de la comunidad, y el Señor fue suscitando en cada uno de esos miembros el amor y el conocimiento, cada uno de ellos, según nos cuentan las primeras, pues fue algo maravilloso, fue creciendo el amor por el aprendizaje, por conocer más las verdades del Evangelio, por conocer al mismo Jesús. Entonces, el Padre Benigno Juanes le pareció bien comenzar a instruir a todos esos miembros de la comunidad, y comenzó con la escuela de teología, que es para seglares, comenzó pequeñita en el Colegio Quisqueya, luego pasó al Colegio Loyola, y ahora estamos en el Colegio de la Salle, en la Avenida Bolívar, en el Colegio Dominicano de la Salle. En combinación con la universidad. Con la Universidad Católica, correcto. O sea, que una persona que termina sus estudios ahí, tiene su título de la universidad. Licenciatura en Ciencias Religiosas, avalado por la Universidad Católica de Santo Domingo. Te ve, quiere decir que en este despertar, quiere decir que sí, que nos podemos formar para servir mejor, pues de eso se trata, para servir mejor. Y cuáles son los requisitos, si una persona quisiera, pues primero para la comunidad, ¿cuáles son los pasos para una persona acercarse y comenzar el proceso? Para ser miembro de la comunidad, hay que tener un deseo y un querer aprender del Señor, un querer servir, porque la comunidad tiene espiritualidad ignaciana. El padre Benigno Juan es un sacerdote jesuita, era un sacerdote jesuita, y es como lo más importante es, mayor conocimiento para mayor amarle y servirle. Y usted no puede amar lo que no conoce. No se ama lo que no se conoce. ¿Y dónde más está la comunidad prestando su servicio y su misión? La sede principal, la casa principal, está aquí en Santo Domingo, en la Desiderio Áreas número 66, pero también tiene en La Vega, y fuera del país, en Colombia, en Puerto Rico, se ha ido expandiendo, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a ver el pensum, qué materias, qué áreas del conocimiento, una persona que vaya a hacer esta licenciatura, están contempladas aquí. Yo, la favorita. Realmente, nosotras las tres estamos en el proceso de la universidad actualmente, Margarita y yo ya estamos, como diciendo, finalizando, y Odile está en su primer año. Realmente, lo más interesante del pensum son el programa bíblico, porque tenemos unas seis a siete materias de la Biblia, nos dan mucho la parte de la filosofía, para que entendamos la parte de la teología, mariología, se profundiza en cada una de ellas, pero lo más interesante es, y hablamos al principio, que son pinceladas, es introducirnos sobre el conocimiento, para crearnos el amor, el hambre de buscar la información más profundamente, dándonos los canales adecuados, porque hay muchos, ahora todos usamos el internet, y hay muchas informaciones, pero si queremos realmente profundizar en el conocimiento sobre una base católica, hay sitios específicos, y esto ha sido maravilloso, cuando hemos visto este conocimiento, aprender sobre los concilios, entender más las encíclicas, cómo realmente se administra la doctrina social de la iglesia, cómo nosotros quizá como católicos no profundizamos mucho en lo que es el conocimiento de nuestra iglesia, y es realmente el objetivo de la universidad, que nos formemos más, no solamente tener el título, es realmente, es conocer, es profundizar sobre la base de nuestra iglesia, nuestra historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y por qué tenemos esa hambre y esa necesidad de encontrarnos con nosotros mismos, y Dios es realmente la persona que nos puede ayudar a lograrlo. Ninguna institución tiene más documentos guardados que la iglesia católica, entonces, qué bueno es que podamos conocer esa riqueza que tenemos, qué sería de la civilización occidental sin que los monjes hubiesen hecho su trabajo, en esos monasterios, qué sería de la ciencia, en fin, es hora, y quiero felicitarles, es hora de que nos dispongamos, y sirva esta promoción, ahí están nuestros teléfonos, se habló de que están en la vega, aunque la universidad católica está acá, y tienen esta sede acá. La etiología no está en la vega, nada más está aquí. Por eso digo, está aquí, pero una persona que quisiera, bueno, pues también puede entrar en estos programas. Qué bueno que pudieran, laicos, qué importante es que nos formemos. Hay que formarse bien para poder ayudar. Y ahí tenemos una llamadita. ¿Buenas? Bendiciones, ¿quién nos habla? Qué placer verlo en el programa. Primera vez que lo veo en el programa porque acabo de ponerlo en Televida, y qué hermoso, de verdad que sí. No sé si usted sabe quién es la doctora Margarita Molina. ¡Ay, cómo está usted! Muy bien, aquí viene lo muy precioso está usted. ¡Ay, gracias, gracias! Yo le voy a decir, Padre, sobre el quinto retiro de Emaú fue inmensamente lindo. ¡Ay, qué bueno! Fue algo extraordinario, algo vivido, hay que vivirlo. ¡Qué bueno, qué bueno! Lo que diga que seguramente usted sabe de todo lo que pasó, ahí, ¿verdad? Pero no se puede decir. No se puede decir porque todo lo que se abre en Emaú, Emaú se queda. Pero qué bueno que puede darnos este testimonio, porque, fíjense, es el despertar de la iglesia con Emaú, con la renovación, la comunidad de la visitación de la Eucaristía, todas las comunidades que vienen acá, los movimientos, el neocatecumenado que anda para Roma ahora, celebrando sus 50. O sea, qué bueno. Así que gracias por esta llamada y queremos que se anime mucha gente también a llamar, también para meterse en esto. Hay que meterse en la cosa, hay que montarse en el tren. ¿Verdad? Y formarse para poder dar más, para poder llevar la buena noticia. ¿Ustedes pensaban que después de caminar y caminar en la iglesia se iban a meter a hacer una licenciatura? Jamás, jamás. Porque generalmente uno piensa, bueno, ya yo hice mi licenciatura de joven, trabajé, me toca ahora quizás descansar y demás. Pero el Señor es quien mueve los corazones y pone esa sed, esa hambre de conocimiento y ahí es donde entramos en la facultad de la Escuela de Teología para Ceglares. Sí, qué bueno. ¿Y hay una edad para entrar ahí? ¿Se necesitan algunos prerequisitos? ¿Cómo es el asunto? Para la universidad no, y es maravilloso. Bueno, decíamos también antes de empezar que en los inicios cuando el Padre Juanes visualizó la enseñanza era precisamente por la demanda que él vio en el grupo, pero el crecimiento de la universidad realmente se ha visto porque las personas que entramos en la universidad demostramos como esta alegría, esta sensación de felicidad que es contagioso. Y eso ha traído una demanda maravillosa. O sea, anteriormente quizás teníamos un día a la semana con la universidad, ahora ya tenemos tres días precisamente porque hay una cantidad maravillosa de personas jóvenes que acceden a la universidad y que estas personas realmente están buscando los caminos. Es maravilloso ver esto y están buscando precisamente aprender y ya tenemos una cantidad enorme de inclusive de áreas religiosas, sacerdotes, diáconos, personas que se están acercando y que están trabajando con nosotros. ¿Y qué le puedo comentar adicional? Nuestra amiga aquí... Bueno, sí, es súper importante. Para pertenecer e introducirse a la universidad se requiere única y exclusivamente ser bachiller, presentar el récord de notas del colegio, presentarse su cédula, su acta de nacimiento, tres fotografías, un certificado médico y lo más importante, todo tiene que ser en original y copiado. Las inscripciones son súper económicas, solamente se paga un monto. Nadie puede creer que para una universidad usted puede tener un costo tan bajo y usted tiene un título universitario. En tres años se puede matricular y obtener su licenciatura. Los profesores, óigame, uno se enamora con el conocimiento tan profundo que tiene cada uno de ellos. Es un servicio, o sea, aunque ellos quizá perciban algo para la gasolina, como digo yo, eso es un servicio vocacional, es una belleza. ¡Qué bueno! ¿Y usted qué nos cuenta? ¿Cómo le ha ido en la universidad? Bueno, yo estoy muy contenta con la universidad. Después de ser profesora 30 años en la UAS de física, el deseo inmenso de conocer del Señor, el de tener como esa, poder hablar con propiedad de la iglesia y de la fe, y ese deseo de conocimiento, pues, a través de los ejercicios espirituales de San Ignacio, mi acompañante espiritual, pues, tomé la decisión. Y aunque estoy cogiendo un poquito de lucha por la tecnología, pero gracias al Señor estoy muy contenta. Muy contenta, muy contenta con la universidad. Usted no pensaba que el Señor le iba a meter en ese lío, ¿verdad? Pero como está siempre bregando con fórmulas y cosas. Precisamente, porque como siempre lo que bregaba era con fórmulas, la memoria, yo le tengo temor a mi memoria. Entonces, precisamente ese es el temor. Pero gracias a Dios, pues, hasta ahora voy bien, voy caminando y con mucho entusiasmo. Qué bueno. Con mucho entusiasmo. Y su familia, ¿qué dice de a estas horas volver a matricularse? ¿Verdad? Bueno, lo que me preguntan es que cuál es el beneficio que yo voy a tener. Y no, porque ellos no tienen el conocimiento de que el beneficio no es más económico, sino más espiritual. Que es más que lo económico. Que es más que lo económico. Y que el servicio que yo puedo mejorar dando a la iglesia a través del conocimiento que yo pueda adquirir es un servicio de mayor calidad. Y la responsabilidad que tenemos con los hermanos y con la iglesia y con la extensión del reino es un compromiso de cada uno de nosotros como laico comprometido. Y eso es lo que más me satisface, poder un día servir con la calidad que el Señor espera de nosotros. Qué bueno. La gente no entiende, pero ¿y por qué esa felicidad? ¿Y por qué esa paz? ¿Y qué será lo que tienen? Yo sé que pasa en la comunidad también. Nosotros vemos que van, se van, que no están en el medio haciendo tantas cosas y vienen con una tranquilidad y una paz de allá. Algo pasa. Y esa es la mejor manera de evangelizar. ¿Por qué? Porque la gente quiere vivir eso. Dame un poco de eso. Yo quisiera sentir eso que tú sientes, ¿verdad? Y quisiera que me compartan cuando van ustedes a misionar, cuando entran en contacto con otras personas, que tratan de saber por qué ustedes están felices. ¿Qué le dirían? Cuando yo trabajaba, yo trabajaba en un colegio y era la catequista por varios años y era la encargada de los niños de la catequesis de la primera comunión. Y yo comencé, como el Señor hizo el llamado, yo le dije que sí y me fue entrando mar adentro. Remando mar adentro. Mar adentro. Con tiburones y demás, pero remando. Y fue precioso. La experiencia me encantó. Y yo dije, yo quiero seguir conociendo, quiero seguir viviendo y poder formar con propiedad. Y precisamente esa es una de las misión de nuestra facultad de teología. Dice que es fomentar los conocimientos religiosos, éticos y morales, siempre y cuando estén adheridos al evangelio, a nuestra iglesia católica y a la tradición de la iglesia. Entonces, formar con conocimientos no es lo mismo que ir a hablarle a unos niños de que mira, Jesús, entonces vamos a recibir a Jesús. Y no, es explicarle todos los días y que ellos te entiendan y que uno tenga el deseo, el gozo, la alegría. Y es que ya hoy los jóvenes, sobre todo, que van subiendo, hacen preguntas y quieren respuestas. Que no es simplemente, muchachos, no pregunte eso. No, ya esos tiempos pasaron. En su caso, en la UAS, que ha sido una universidad fundada por la iglesia, para que no se le olvide, fundada por la iglesia, pero que vivió su experiencia y su periodo por muchísimo tiempo donde muchos decían, no, 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 para que sea verdadera universidad, aquí no se puede hablar de Dios y eso de Santo Tomás, eso es por allá, el tomismo y no sé qué. Bueno, algunos compañeros que teníamos ahí. Su experiencia dentro de ese mundo, una mujer de fe también sirviendo allí. Bueno, usted sabe que la universidad, o sea, muchas de las personas que van a la universidad, pues no tienen el conocimiento del Señor, es un poco difícil. Y uno tiene como que predicar con el ejemplo. Y muchas veces uno dentro de su clase, pues trataba como de evangelizar. Y de los valores cristianos y morales, pues uno ponerlo a disposición de los jóvenes. Ese sentido de responsabilidad y toda esa moral, pues tratando de inculcarla junto con el conocimiento. Pues ahí está la fórmula, ¿verdad? Completando esa fórmula con esa vivencia de fe. Y yo quisiera felicitarles a ustedes por no sentarse en su casa. Gracias. No quedarse allí porque ya, porque, ajá, esperando qué, la muerte. No, hay que ponerse en pie. Y como no hay edad, yo tengo unas señoras que han empezado clases en diversos lugares y son de 75 y son de 80 años. O sea que nada ni nadie le hace dar marcha atrás. O sea que, qué bueno que podemos dar esto como un servicio a la comunidad. Formarse bien. El católico tiene que formarse bien para dar razón de su fe. Desde la ciencia. Una licenciatura en la universidad. Y qué bueno que ustedes están motivando. De modo que, les animamos. Vamos a dar un teléfono para que... La directora Paula Oyer. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, 809-535-6399. Gracias de corazón. Ya las volveremos a tener por aquí porque les voy a buscar oficio. Y a ustedes, no se muevan porque esto sigue muy bueno aquí en Domingo Familiar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!